¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ojalá en Uruguay así, echada en mi casa! Y vamos a hablar del tema de Susana, porque el tema de Susana tiene muchas aristas. No solo el polémico viaje, porque bla, 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 si bien estaba legal, lo mismo que le pasó a Marcelo Tirelli, el viaje fue legal, fue ante la cuarentena, pero nosotros con tal de criticar siempre criticamos y está bien que lo hagamos. No, pero igual hay, perdoname José, hay una diferencia, a Marcelo lo agarra la cuarentena en Esquel, cierra, digamos, se anuncia la cuarentena y él estaba en Esquel. Susana, y además pasa el país. Pero lo hizo legal. Sí, sí, lo hizo legal, pero digo, pero acá lo polémico también es que te abran las fronteras, ¿no?, entre países. Sí, acá yo me, aparte de eso, que de eso tendrá que hacerse cargo migraciones. Cancillería. Yo quiero que recapaciten en este punto, chicos, que a todo el mundo se le escapó. A ver, nosotros en este programa te hemos contado muchas veces las internas entre Susana y Verónica Lozano. Claro. Que tú dices, no, se llevan re bien, se llevan re bien. No, todos no. Barbie dice que tiene buena onda. Bueno, vos también decías que también se iban a comer y que no sé qué, que tenían información. Yo era, fui la única que te dije, me parece una, me parece que ella ejerce poder, la invita a comer y la tiene ahí a la ex, ¿por qué iría a comer? La cuestión es que, ¿qué pasa? No, no, no me modifiquen mis dichos. Voy. Dale, vamos, vamos. Me perdí, me perdí, siganlo ustedes. No, José, no. Porque me pierdo. Volvé, José. Me pierdo, me pierdo. Yo dije que se llevó. Me pierdo, me pierdo. Te digo un nombre para que te acuerdes todo. Me pierdo. Vamos a la pausa. Para venir más adelante. Pausa cortita, no se va. No, no, perdóname. No, perdóname, perdóname. No, no, que hay que verte por la pantalla. ¿Está bien? Solucionado el problema técnico, ¿no? Ay, yo te puedo tocar. Yo dije que había un problema técnico, o sea, ya lo regaló. Bueno, mirá, mirá, porque lo de Susana es genial. Y escuchen por qué es genial. Concéntrense, porque ahí está un hilo. Nosotros te hemos contado acá la interna entre Susana Jiménez y Verónica Lozano. Cuando Susana Jiménez tiene que... Sabemos qué pasó entre Guiñazqui y Verónica Lozano. Sí. Ya, 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 mi sobrina. Cuando Susana Jiménez tiene que hablar en algún medio, el primer medio que habla y con la persona, con la primera persona que habla para hablar del tema de Uruguay, ¿con quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Telefe, ¿no? Con Guiñazqui, señora. Con TN. Vos decís que estaba todo pensado. No, no estaba todo pensado, casualidad. Pero si hay una grieta entre Guiñazqui y Verónica Lozano, y teniendo en cuenta que vos sos de Telefe, vas a hablar en TN con Guiñazqui, que encima... Ah, Guiñazqui es un emblema de Canal 13, TN. ...todo el tema de Uruguay, de su viaje, sino que además empezó a hablar que vamos camino a Venezuela. Que ya eran tantos días de cuarentena. Al principio estuvo bien. Que no son todos... Los viejos no se mueren. Que no hay tantos muertos. Que los presos están sueltos y que nosotros terminamos encerrados. Hay una bajada política de Susana Jiménez. Todo el mundo dice, Susana Jiménez no se mete en política. Siempre se mete. Se mete en política. Y claramente, digamos, el pensamiento político de Susana coincide mucho más con Guiñasqui, con la rama de Canal 13, que con la línea de Telefe. Pero claro, Telefe no habló, chicos. Habló. ¿Pero con quién iba a hablar el Telefe? Perdón. Con el noticiero que está a la misma hora, chicos. Hay dos noticieros en Telefe. El noticiero habló con TN. Pero por eso, sí, con Verónica Lozano que habló. También, perdón. El noticiero de Telefe va a estar a las 9 y media de la noche. Guiñasqui va a las 9 de la noche. ¿Cómo no va a poder hablar? No, tendría que haber sido a la noche, la programación de la noche. Bueno, si Telefe no va a hablar. Pero por que más a Velofi sino también podría haber hablado. Claro, hay dos noticieros en Telefe. Por eso. Es el noticiero de la gente. Acá hay algo, chicos. Acá hay algo. Acá hay algo. ¿Por qué Susana elige a Guiñasqui? ¿Cuántas veces Guiñasqui le hizo una nota a Susana Jiménez? Cero. Ninguna. No, cero no. Cero no. Han tenido comunicaciones. Sí, muchas. Igual en varias oportunidades. No, muchas porque no lo compete a él en los temas de espectáculo. Por eso. ¿Y qué casualidad que en la semana donde Guiñasqui, o mejor dicho, Verónica Lozano, le dicen, y, 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 Susana, en vez de ir y quebrar la lanza a favor de Verónica Lozano en el canal que está, o sea, todo a favor. No, y más que ver, el canal debería haber sido, José, lo que la tire. Porque vos podés decir, bueno, más allá de que te... Podría haber salido al aire con Cristina Pérez, por lo menos. Claro. Porque es el canal, más o menos, eh, piensa parecido. Está bien, pero eso es un... Pero, 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 la moja, pero a usted no les parece darle la nota a Guiñasqui, no es una mojada de oreja, Verónica Lozano. Una provocación. Sí, y a telefe. Pero, pero ninguna duda. Yo creo que lo hizo porque puede ser por esto, o sea, me cuesta pensar que alguien sea tan retorcido de mente, pero bueno, eh, se sintió, habrá pensado que se iba a sentir cómoda con él, porque, bueno, habrá, obviamente se enteró de lo que pasó y dijo, bueno, estoy, estoy pienso como él. Mirá, me estoy con otra cosa, cuando Marcelo Tineri, hace un par de años, hizo una nota con Nova Aresio, en América, le tiraron la bronca a Canal 13, le tiraron la bronca como diciendo, che, para nosotros tenemos TN, tenemos Ciudad Magazine, tenemos todo, y vas a hacer nota a América 24, a 24. Pero yo no sé si tenés que la regañó. Cuando le consultaron del tema de Verónica Lozano con Guiñasqui, dijo que no sabía qué había pasado. Bueno, dijo eso. Estás en cuarentena, está estudiando entre las redes, ¿no? Dijo eso. Una pregunta, Caro, ¿vos sabés que la gente miente? Pero yo no estoy diciendo que le creo, estoy diciendo lo que ella contó. Ahora, así como nosotros dijimos, Vero tiene una manera, Vero Lozano, una manera clara de pensar sobre este tema, y muchos piensan distinto a ella, pero solo lo burló a Guiñasqui, ¿no? Que tenía algo que ver con aquella famosa investigación. Acá me parece lo mismo, muchos piensan como Susana y ella se podría haber sentido cómoda con un montón de periodistas, pero también justo elige a esto, ¿no? Sí, alguien después habló con otros y me habló con Novaresio. Quiero sumar una cosa más a lo que venían diciendo, que es, ella podría haber hablado en el noticiero, y este año, ella ya tiró varias veces la bronca de, no me dicen cuándo arranco el programa, lo dijo ayer, lo repitió hoy, como que está, con eso está como medio molesta, pero estuvo en varios programas especiales de Telefe, que se hicieron por la cuarentena, entonces hay un cascote para, si querés, Vero Lozano por todo lo de Guiñasqui, que me parece lo mismo, pero también uno al canal, y el canal es lógico y tiene derecho un canal a exigir que en su figura, la más importante del canal, hable primero en su noticiero. Igual banco, banco, que ella diga, no, hablo con TN, o que tiene el idioma, no, hablo con Novaresio, en eso los rebando. Sí, pero hay un punto donde vos decís, yo te estoy pagando el sueldo, tenés que respetar. No sé, pero le van con la libertad de hablar con ellos. No, está bien, pero hay un punto que... Sí, pero a lo mejor hay algo ahí, si Susana está con ganas de arrancar el programa y no hay mucha respuesta, también hay algo, ¿no? Sí. Vero Lozano está al aire, está bien que ya estaba al aire, uno lo puede entender, pero Susana está sin programa. Pero dijo que no cree que vuelva a su programa este año ya, así que ya lo dio por muerto. A ver, veamos porque el eje acá era, en un punto, el polémico viaje de Susana a Uruguay, que podemos decir que éticamente está mal, pero legalmente hizo todo lo que hay que hacer. Ahora, yo, ciudadano común, vos que estás al otro lado de tu casa, que estás a lo mejor en Matadero, que estás en este momento en Chascomús, querés hacer lo mismo que Susana y a lo mejor no creo que te pueda hacer. En principio tenés que tener una super casa. Primero una casa. Tenés que mostrar que tenés residencia, que sos propietario. Sí, pero Susana tiene que tener una casa en Uruguay y un avión privado que te lleve. Pero Susana no tenía residencia. No, podía ir por tierra, perdón, no estaba el avión privado. Inició el trámite después. Podía ir por tierra en una de las fronteras, o sea, tranquilamente podría haber ido por tierra. Sí, hoy lo sacamos al ministro del interior de Uruguay, la radio, y lo que él explicó es que Susana hace 15 días había pedido ir a Uruguay y no se le otorgaban la posibilidad desde Uruguay porque ella no tenía ni la residencia ni el inicio del trámite de la residencia. El pasado fin de semana, el pasado viernes, cuando ella presenta, porque ya había empezado el trámite para ser residente en Uruguay, ahí sí desde Uruguay se lo autorizan. Pero empezó a hacer el trámite después de que le dijeron que no, porque le negaron. Lo reitero, hace 15 días no lo tenía, lo pide y después lo autorizan. Y después otra cosa, hay una interna en el gobierno argentino por la autorización a Susana a irse a Uruguay. Pero para si a un ciudad argentino se le puede negar salir del país. Sí, en una época de cuarentena. No, salir no para entrar al otro país. No, no, salir no si es que vos sos ciudadano, claro, o sos residente de otro país. No es ciudadana ni residente ella. Bueno, pero inició el trámite de residencia y eso aplica. Ya que lo inició en febrero, lo inició la semana pasada. Porque las relaciones internacionales vos dependés del otro país. A ver, pero pará, por eso, el eje en cuestión era el polémico viaje de Susana a Uruguay que, insisto, estaba en toda la ley. No se le puede criticar absolutamente nada. Éticamente lo analizaremos. Vos decís, che, yo vivo en un monoambiente y Susana se va a apuntar este. Ese es otro tema que será para debatir. Claro, hay distintos temas. Lo legal, lo moral, la bronca del sistema. Del sistema, claro. El capitalismo, que por qué uno es tanto tramposo. Es otro tema y otro debate. Pero acá es interesante lo que habla con Winiaski porque empieza a titular, no sé si el biografista va a llegar a titular todas las cosas que dice Susana. Escuchen, no se queden nada más en el viaje a Uruguay. Escuchen todo lo que dice Susana y fíjense si no está haciendo política. Miren. Después de 65 días encerrada en mi casa, tenía derecho a venir acá. Tiene más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Viene acá, pedí permiso, por supuesto, porque si no, no te dejan entrar ni te dejan nada. Pedí mi permiso como residencia porque tengo casas en Uruguay acá. A mí tengo que pagar, tengo mucho personal acá. Tengo jardineros, tengo caseros en todos lados. La gente tiene que cobrar. Después de 65 días encerrada en mi casa, sola, sola, tenía derecho a ir. A mí los animales, mis perros, que no me reconozcan, que cuando llegué, todos no me dieron mucha pelota, casi me muero del corazón. No te podés subir un avión y decirle vamos. No. Tienes más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Aparte, mi chico, vos me conocés, yo me descuido sola, ¿eh? Sí, sí, sí. Más preciso que me cierren en mi casa con ya, es que yo me cuido sola y estoy muy bien lo que tengo que hacer. Yo me descuido sola, ¿eh? Yo al principio sí estaba de acuerdo, ¿cómo no? Si dicen que eso es lo que evitaba el contagio, sí. Pero 65 días me parece que ya está. Lo peor es que tengo miedo que te digan 15 más. Ahora porque agarraron los barrios más... Las villas, de eso es lo que pasa. Ese es el drama, ¿no? Tendrían que haber cerrado todo porque todos sabían que ahí iba a explotar todo. Esperan 10 semanas de más contagios. 10 semanas. ¿10 semanas? Sí. No me digan que después no puedo volver a mi casa porque ya directamente me mato. Kicillof dijo hoy que si es necesario cerrar edificios y cantres. Bueno, él dice, pero eso no lo va a lograr. Los presos están en la calle y nosotros vamos a estar presos. No, estamos todos locos. Aparte eso es lo que echa la gente. La gente se asusta. Que sepan que no se van a morir. El otro día salió una viejita de 95 y una de 103 que se salvaron. Y los médicos las aplaudían que todos los viejos se van a morir. Porque no es así. Como no saben bien qué hacer, dicen, bueno, los dejamos encerrados y así nos encontramos. Que es verdad, por otra parte, pero hay barrios en los que no pueden estar encerrados. Vamos a estar muy pobres en default y económicamente recayó al contracaídos. Creo que dar trabajo, no, ya, digo, inculcarle lo que nos inculcaron a nosotros. No está seguro, no está seguro, no está seguro. No está seguro. No está seguro de competencia. Ustedes saben que las competencias son TNF Canal 13, América Canal 9. Son las competencias más... Directas. Marcadas, claro. Marcadas. Ella salió exactamente en la competencia. Era TN, está bien. Es lo mismo, pero sigue siendo del otro grupo. Y además una cuestión ideológica. Porque no eligió C5N para hablar, porque claramente estaba criticando al gobierno. Claro, porque en donde salió no la iban a cuestionar. No. Entonces ella sabe eso, no es tonta. Igual ella apoyó las medias. El C5N, pará, que estoy hablando. El C5N, pará, que estoy hablando. Pará, qué mierda. Dale. El C5N la iban a cuestionar o le iban a decir algo. Entonces, claro, ¿ella qué hace? Elige en dónde salir y sale ahí. Pero eligió Winiaski, no eligió la PEW. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Che, pobre, la PEW. Eligió Winiaski. Me da pena la PEW. Igual es la figura del carajo. Pero por la PEW lo hace sentir siempre como, che, nadie me elige. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Le va a dar un beso a la PEW. La PEW está en su casa, ni siquiera pudiera ir a la PEW. Sí, por eso. Pero entienden lo que le digo. Mirá que había periodistas en Canal 3 y en TN. Elige justo el que Verónica Lozano lo tiene acá, que lo gastó, y el que se metió con el corcho, con el tema de... Sí, qué va. Con el tema del gobierno que decían recién. Ella empatizó bastante con el gobierno, por lo menos, de Alberto Fernández. O sea, se empatizó bastante con las medidas que tomó Alberto desde el momento que asumió la presidencia. Como que arrancó simpatizando y de golpe se cansó. No, pero pasó todo. Bueno, la tolerancia también. Igual hablemos claramente que empieza a haber una bajada de línea de gente que ya empieza a cuestionar la cuarentena y ya se abrió, ¿no? Como la división esta entre los que están a favor y los que la cuestionan. Cristina es una que claramente lo demostró, lo habla, lo dice. Cristina Pérez. Cristina Pérez. Igual, yo pensé que Cristina Quirce... Por eso, por eso, por eso. Quizás lo que es polémico es decir estos mensajes de no se muere nadie, no se va a morir nadie. Eso me parece que es lo más polémico, porque sí se muere un montón de gente. Y quizás, si vos lo pensás, eso decirlo, no sé. En un asado. En una llamada a teléfono con un amigo, che, no se muere nadie. Pero es como un mensaje que se está dando y que sí se muere un montón de gente. Porque además, ojo, por más que estén de acuerdo con que, no sé, habría que abrir ciertas cosas o la cuarentena se... No sé, no tiene que ver con eso. Pero es una enfermedad que está afectando a un montón de gente. Abrir un poco más la cuarentena, al revés, hay que ser mucho más precavidos. Pero como se muere gente y queremos abrir, hay que cuidarse mucho más. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís de que quiere hacer política conscientemente. A mí me parece que, al contrario, que Susana siempre se siente reincómoda opinando sobre política e intenta correrse de ese lugar. Pero a ver, estaba Buñaz, que el otro lado, que la llevaba, que la llevaba a opinar, opinar. O sea, es obvio que va a terminar diciendo alguna burrada a las que quizás están... No hablas con Guiñazqui si no querés hablar de política. Exacto. De hecho, anoche dijo varias cosas. Ella tiene una ideología marcada, además, Barbie. Tiene una ideología marcada. Sí, pero no se siente como hablando de política porque sabe que te la termina pifiar y después la cuestionan. Sí, Maxi. Gracias. Dijo varias cosas políticas que son bastante graves y que no son azarosas. Cuando vos decís que el presidente venía haciendo todo bien y está haciendo esta cuarentena porque lo presiona la Cámpora, que lo dijo anoche, eso que no es una información. Eso es una cosa... Una apreciación. Casi como si tuviese una bola de cristal falsa. Una deducción. Totalmente... Porque ¿sabes qué pasa con eso? Más allá de que sea la Cámpora o la Juventud Pro, no pasa por lo partidario. Pasa porque estamos viviendo un momento muy sensible, todos, donde se está muriendo mucha gente, donde no sabemos si esto se va al diablo o no. Se está fundiendo mucha gente. Se está fundiendo mucha gente. La discusión es cómo mejoramos la situación dentro de cuidar la salud y la economía. No empezar a tirar nafta al fuego para que nos peleemos entre argentinos. Me parece que ahí hay una irresponsabilidad de Susana. Bueno, pero no lo hace solo Susana. No, pero ¿sabes qué pasa? Estamos hablando hoy de ella. Sí. Lo hacen muchos. Ese es el problema. Pero Susana tiene una llegada popular tan grande que tiene que medir las cosas, sobre todo cuando son cosas que no es tengo esta información. Yo vuelvo a decir lo mismo. Arrancamos esta cuarentena y Alberto se sentó con Axel de un lado y con Horacio del otro. Y me parece que ese es el mensaje. Ellos se siguen sentando, siguen repitiendo que trabajan en equipo, más allá de que puedan tener diferencias o no, porque la verdad es que es un caos el mundo. Total. Y me parece que está bueno tratar de apoyarse. Y uno puede estar o no de acuerdo con las medidas que se toman, pero lo peor es empezar a dividirnos. Porque nos podemos terminar matando. Está bien, igual Susana dijo, perdón, pero con respecto a lo que decía Maxi, dijo que hay, a ver, lo que quise decir es que hay 400 muertos, aproximadamente 400 muertos, dentro de 45 millones de habitantes. O sea... Gracias a la cuarentena. Pero por la cuarentena. Claro, porque esto se está propagando. Claramente, pero no es que minimizó el costo de todo lo que estamos padeciendo y lo que estamos viviendo. Y sí lo minimizó. No, pero lo que dijo cuando dice no se van a morir todos los viejitos, como diciendo, me parece que están exagerando un poquito. Que salgan los viejitos, que no pasa nada. Fíjate cómo era el 92, que no le pasó nada y le aplaudían. Eso es peligroso. Es Susana Jiménez, donde hay gente de 60, 70, 80 años, que lo que dice Susana Jiménez es palabra santa. Pero cuántas veces cuestionamos de cómo están siendo marginados también la gente grande, en este caso. No, marginados, no. No, marginados. En el sentido de que hay, como que no se pueden cuidar solos, y cuando Susana, porque recién criticábamos el hecho de que Susana haya dicho, ah, no, pero yo con la edad que tengo yo me puedo cuidar sola. No, pero no pasa por... Pero ella puede, pero otros no. No, pero ya marginados. Volvemos lo mismo con la ley del aborto. Ay, no abortemos porque hay gente que... No, no, estamos con la gente que no puede pagarse una clínica. Además, esto es una pandemia que la vienen estudiando los especialistas hace un montón de tiempo. Me parece que cuando... Y acá lo hacemos mucho. Cuando no sabemos, preguntamos a los especialistas o decimos no sabemos. Pero esto de decir, no, no hay muertos, ¿qué? ¿Pero qué esas 400 o 500 muertes, porque no son tantas como la del peor momento de Italia? ¿No son muertes? Porque cuando esas muertes sean de nuestros familiares, no vamos a decir estas, perdón, estupideces. Chicos, el otro día, cuando fue la marcha en C5N, yo lo estaba viendo en directo, la marcha de los que están en contra de la cuarentena, que eran 50 estúpidos, no era mucho. Pero llegaban a decir que el coronavirus era mentira. Yo no conozco... ¿Usted conoce a alguien que se enfermó de coronavirus? Es mentira. Como que es toda una gran mentira mundial. Igual ya lo van a conocer porque ahora viene el momento de mayor contagio y ya empezás a conocer. Yo acá en el barrio ya se empieza a escuchar. Antes no, por ahí era alguien que había viajado que me contó. Ya los van a conocer los que estaban haciendo eso porque ahora viene el momento. Pero pensar en una teoría conspirativa que es un invento, que es una pandemia mentirosa, que no conozco a nadie que tenga coronavirus, me parece que no existe. ¿Qué se va a complotar todo el mundo? ¿Para qué además? ¿Para qué? ¿Para fundir el mundo? ¿Para acá de nuevo? Claro, para qué. A los políticos, y estamos hablando de tres políticos que son de partidos distintos, del presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, los perjudica también la crisis económica. No es que los perjudica nada más que la pandemia. Está en el medio de un quilombo, perdón la tradición, pero es un quilombo lo que tienen. Es un quilombo. Es un quilombo. No sabe si cuidar la salud, la gente se muere de hambre. O sea, es un quilombo. El Estado tiene que responder por la gente. Es un quilombo para nosotros que no sabemos nada de política ni de cómo organizar un país. Pero los que están organizando un país, sí, deberían tener un poco más claro. En este no es muy difícil. ¿Una pandemia te ocurre una vez cada día? No, obviamente. Es muy difícil. Es algo muy desconocido, pero pasó ya un tiempo, hay un montón de gente que está mal, que está preocupada, que está angustiada. Primero, que invalidan la angustia, que parece horrible. Segundo, que no se ve un plan a futuro para esta gente que está desesperada. Sí, eso está mal. La invalididad de la angustia está mal. Porque estamos todos angustiados. Todos. Yo laburo y vengo acá a la radio y estoy angustiado igual. Claro. Y tengo la posibilidad y tengo... En el otro día invalidamos la angustia de Nico Guineas, que si es por eso. No, nosotros nunca. No, por eso. No, 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 no. A quien debatimos también, pero cuando llegamos acá el hecho de si tenía empatía o no tenía empatía por el tipo es demostrar la angustia o expresar la angustia que tenía. Es válida toda angustia. La invalidó Verónica Lozano. Claro. Pero es válida toda angustia. El tema es que uno dice que qué es no conocer una sobrina que acaba de nacer y está en perfecto estado versus que tengas un familiar internado. Parece que... No importa, No estoy diciendo que no valga la angustia. Cada uno se siente como puede también. Pero no digo que no valga la angustia de Guineas, que tuya o de cualquiera de nosotros, porque es lo que nos pasa y eso no se cuestiona. Yo puse recién mi ejemplo que me pasó acá que me angustié con lo de mi vieja y yo vengo a trabajar, no estoy en cuarentena encerrado en mi casa, voy a la radio, por suerte nos pagan a fin de mes, tengo plata en el bolsillo y estoy angustiado igual. Y a mí me preocupa la gente que no puede trabajar. A mí también me pasa. Me parte el alma ver los negocios. Gente que paga el dinero. Pero aparte a todos nos toca, no solo porque no, no solo me angustia por ver lo que obviamente me angustia, sino porque tengo familiares. Gente que le pasa, al lado pero al lado literal. Son los familiares que tienen un negocio. Escuchame, obvio, por eso te digo que la angustia... Ahora hay familiares que tienen negocios que tienen una angustia enorme y gente que no come. Claro. Que también ya vamos al... Hay chicos que están comiendo cada dos, tres días, pero literal, no es como, ay, bueno... No, chicos que están y se hace dos días que no le doy de comer a mis hijos. Entonces, esa angustia, obviamente, y es mayor. Sí, claro. O sea que la angustia de... Sí, no, la angustia de los... Sí, sí, no, por eso, por eso ponemos el ejemplo de que los que estamos bien, porque la verdad que estamos bien no nos podemos quejar, seríamos totalmente injustos quejarnos, porque la verdad que tenemos comida, tenemos techo, tenemos calefacción, agua caliente, tenemos laburo, pero estamos angustiados igual. Imagínense los que les falta todo eso que acabo de nombrar. La angustia que pueden tener si nosotros estamos angustiados. Es que la incertidumbre, angustia. Obvio. Y ahí es donde va cuando se cuestiona la cuarentena el empezar a abrir para que por lo menos algunas personas puedan empezar a ganar plata, pero no decir, no, es que no pasa nada, no, en este contexto es peligrosísimo eso, o sea, ahí hay que tener más recaudos. Bueno, Babi Echecopar, que yo no sabía, parece que era muy amigo del Corcho Rodríguez. Es muy amigo del Corcho Rodríguez. Mira, pese a que Verónica Lozano en su programa lo mataban a Babi Echecopar cuando fue el tema de las feministas y todo eso. Claro. Y Babi Echecopar en su nuevo programa de radio ahí en Rivadavia le devolvió el favor. No, pero contó una anécdota. No, es espectacular. Contó una anécdota que quedamos todos con la mandíbula balcón. Sí. Sí. Quedamos como Dada y Brieva. Sí. Y ya después voy a contaros De tiros, de casi de pistoleros. Por favor, que lo cuente Babi, escuchá. Sí. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina, pero la vi por WhatsApp. En Guañasque. Ay, nació mi sobrina y no la puedo ver. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi abuela no la puso con mi sobrina. Ay, no, 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 por supuesto lo estuvo mal. Es más, yo admiro a Guañasque. Por eso, periodísticamente hablando. A mí el hecho de que sea la mujer de un amigo o el marido de una amiga no lo invalida a que se hace una pelotudez lo diga. Y no es la primera vez que se caga de risa de alguien Verónica Lozano. Y realmente yo no puedo hablar profundamente, pero Verónica Lozano al periodismo le tendría que decir cuando empieza perdón y gracias. Y te voy a contar una anécdota que no tendría que contar. Ella le recriminaba a Jorge, tu amigo Babi, que mató a un chorro. Entonces Jorge un día la llevó, me lo contó Jorge, la llevó al balcón de la casa que viene en el barrio parque con una pistola tiró un tiro. Y ella se estremeció. Bueno, 63 de estos le tiró a una Babi. ¿Qué opinás de él ahora? ¿Por eso? Jorge es mi amigo, pero no. El tamaño del dolor, el tamaño importa. Bueno, eso nos fue probable. Y yo chiquito, no hables ahora. Claro, ¿qué sabés? No sabés lo que me está pasando. En Buñasque. Ay, nació mi sobrina y no lo puedo ver. Verónica Lozano en Buñasque y toda la vida en Buñasque. Gran periodista y siempre lo admite de pendejo. Además, nadie se ríe del dolor ajeno. Porque vos podés decir, hacía falta llorar con un sobrino y cada uno lo sufre como puede. Sí, hay momentos que uno llora, pero Verónica Lozano al periodismo le tendría que decir cuando empieza perdón y gracias. Y mi abuela no lo puede ver con el sobrino. Así lo dijo. Esto es muy enojado. Bueno, ahí teníamos, no conocía la anécdota de Bobby Checopar. Fuerte. No, es que no creo que la haya contado muchas veces. Yo nunca la había escuchado. La contó porque empezó justo su programa de radio el lunes y su columnista de espectáculo Pablo Montaña le dice, no sé si meterte en este lío porque sos amigo del corcho y él ahí dijo, no, no, sí, voy a hablar y con todo esto que... Pero además mirá el nivel de amistad que tiene con el corcho que el corcho para defenderlo a Bobby le dice, mira, te voy a explicar este, bueno, fueron 63, ¿no? ¿Cómo? A mí me parece muy fuerte, chicos, que al saco un arma me diga, miren lo que es un tiro. Yo me muero. Perdón, quizás en mi familia no hay gente armada. Yo me muero de vivir con un tipo que tiene un arma, chicos. Claro. Me dispara. Y que te muestre un ejemplo como si vos dijeras, bueno, esto se pinta así, esta casita, a tus hijos. entendí. No, entendí, listo, no te discuto más nada. Arma y con balas y que te muestra como si fuera, te voy a, ponemos tres huevos, batimos por el día, no, pum, de estos 60. Así se hace el omelette. Pum, ¿Entendiste, nena? Tres kilos de balas. Dios. Perdón, chicas, ¿ustedes vivirían con alguien que tiene un arma? No. Me muero de miedo. No sé, no podría. No, yo me muero de miedo. Sí. A veces que me robaron, me paralicé. Sí. Y sí, porque además uno se imagina, bueno, a Martín, mi marido, le pasaba que siempre se imaginaba, si alguna vez entran ladrones, yo voy a ser, voy a ser. No, te morí de miedo. cabeza abierta, chao, Se caen todos los papeles. No pueden hacer nada. No, no, pero bueno, qué sé yo, Babi es un tipo que tiene armas y que se defendió con el arma, si no estaría muerto él o su hijo, quien sea. Y no lo cuenta con agrado, de hecho, de haber bajado a un. Es horrible, pero es horrible. No lo cuenta con nada. Y sinceramente lo hubieran matado. Con todo lo que podemos criticar a Babi, que la verdad que en este programa ha sido muy criticado, pero en esta la verdad que no le podemos criticar por una defensa a su familia. Es que matar a alguien. No lo dice con una hermosa. Es que matar a alguien en cualquier contexto, si tenés sensibilidad, te trauma y es una carga que tenés. Obvio, pobrecito. Bueno, y linkeando nuevamente, nosotros nos encanta linkear todo, estábamos contando justamente la interna que hay entre Verónica Lozano, Cristina Pérez, que son de dos bandos políticamente hablando adversos, y se suma a Susana Jiménez que claramente va al lado de Cristina Pérez. Pero como no está muy bien con el canal, se va a calar 13. Se va a calar 13. Se van separando. Y fíjense, porque Cristina Pérez ya había discutido con el infectólogo que asesora al gobierno, y ahora, ayer fue lo de Bernie. Anoche fue lo de Bernie. Lo de Bernie fue terrible. La discusión que tiene, el tenso momento que tiene Cristina Pérez al aire del noticiero central de Terefe con Bernie es realmente antológico. Mírenlo. A ver. Para nosotros fue primordial, fue tener estos 60 días para ir preparando el sistema de salud, para ir fortaleciendo los centros de aislamiento, es lo que hoy nos permite hacer justamente esto. Ahora, ¿no tiene la sensación de que se llegó muy tarde con el plan Detectar? Ya que hay una circulación tan masiva, y tal vez si se hubiera hecho trazabilidad antes, no se llegaba a un foco tan importante que generara este encierro que es tan estigmatizante, porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel, mientras buscan liberar a los presos, los ponen presos a estos vecinos. Sí, yo creo que no hay que ir por ahí, ese es un camino equivocado. Nosotros lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando. Y la verdad que necesitamos que por todos lados nos ayuden, porque créanme que no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros acá estamos con frío, con barbijo, estamos con mameluco, con visores y con el virus circulando por todos lados y tenemos familia como todos nosotros. Entonces me parece que hay que tener un poco de respeto por no solamente por quien le habla, sino por todos aquellos que están trabajando. Acá hay policías que hacen 60 días que no ven a sus hijos, hay madres que hay 45 días que no ven a su hijo, que viven en el interior. Entonces me parece que no hay que buscarle el pelo al huevo, lo que hay que buscar es una solución, hay que buscar entre todos una manera de abrazarnos, de contenerlo, porque esto todavía no empezó. Créame que esto todavía no empezó. Perdóneme, Ministro, usted aludió a mí personalmente, no tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta. Y ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía, ayer había una chica, Valeria, que hacía 24 horas que no comía, así que no... Si me contestan, no me descalifique porque yo lo estoy tratando con mucho respeto. Yo también la trato con mucho expresión, yo no me estoy descalificando, yo le estoy contando la realidad, lo que estamos pasando, no solamente los que están aquí en el barrio, sino todos los que están acá trabajando. ¿No tiene la sensación de que se llegó muy tarde con el plan detectar? Imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel mientras buscan liberar a los presos, los ponen presos a estos vecinos. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros acá estamos con frío, con barbijo. No hay que buscarle el pelo al huevo, lo que hay que buscar es una solución. No tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta. Si me contestan, no me descalifique porque yo lo estoy tratando con mucho respeto. Ay, me puse incómodo, chicos, por un momento. Es que no tiene nada que ver lo que le dice. Es el trabajo de Cristina Pérez estar en el estudio. ¿Qué tiene que estar afuera muriéndose de frío para poder hacer una pregunta? Y también lo que se expone cuando sale de su casa para ir del estudio todos los días a trabajar como hacemos todos los trabajadores y los medios de comunicación. Y además, es que los políticos eligieron ese trabajo. Nadie obligó a ver ni tampoco que trabaje de lo que trabaja, que tenga el puesto que tiene. Él es muy exitoso, se dedicó a la política, le va muy bien y es lo que él eligió. Si no le gusta, si le gustaría más estar calentito en el estudio. Pero parte de la sociedad es que haya alguien calentito en un estudio que tenga que dar noticias, él que tenga que hacer lo que tiene que hacer. El notero también. El notero que estaba al lado estaba... Y la gente que tiene que estar en su casa tiene que tener su casa, su cloaca, su canilla para lavarse la mano, sus hijos bien comidos. Él se tiene que ocupar de los chicos que no tienen cloaca, casa y no están bien comidos. No de Cristina Pérez si está calentito. Es innecesario. Cada uno en su función. El fallido, chicos, hablemos del fallido. Yo la trato con mucho desprecio. Yo también la trato con desprecio. Yo quiero decir una cosa igual. La pregunta de Cristina Pérez al principio es muy interesante. ¿Por qué no se empezó antes? Porque es una pregunta muy válida. Lo que pasa es que después ella empieza a mezclar varios temas que quizás había que... Me permito esto. Que dividir en varias preguntas para ir más a fondo. Porque ¿qué pasa? Cuando vos tirás tres temas, primero el entrevistado se te va a donde es más fácil y segundo pasan estas cosas que no terminamos sabiendo por qué no investigaron antes que es lo que en realidad importa más que la pelea de ellos. Porque Berni justo lo iba a contestar. No, bueno. Igual, chicos, no digo por Berni. Lo hablo en general con diputados, senadores que se enojan con los periodistas. Ustedes son los funcionarios. Ustedes no tienen que contestar. Por más que la pregunta sea desubicada, por más que la pregunta esté hecha de malos modos, por más que la pregunta sea estúpida, los modos, los buenos modos tienen que estar del otro lado porque son funcionarios. Y a lo mejor esa pregunta que le parece estúpida al funcionario, no lo digo por Berni, le digo por todos en general, no quiero hacer política de esto, le parece estúpida, a lo mejor para otra persona también le parece inteligente como la persona que la formuló. Digo, no se pongan a la altura de la persona que les pregunta mal porque ustedes tienen que contestarnos bien siempre. Además le preguntó bien, perdón, le preguntó bien, le preguntó bien. Pero aunque sea, no es, bueno, usted me contestó así, no, no, son los funcionarios, es como la maestra y el alumno. Si el alumno te contesta mal, ¿qué? ¿La maestra le va a contestar mal al alumno? No, la maestra tiene que poner acá lo mismo. Además la pregunta que hace Cristina es una pregunta que se debe hacer mucha gente. Sí, claro. Nada más que la hace ella porque su función es hacer preguntas y es medio del estilo, ¿no? ¿De estilo qué? ¿De qué? De este tipo de políticos. ¿Qué tipo de políticos? De esa rama política. ¿De qué rama política? A veces, ¿de qué rama política? Esa rama. ¿Pero qué estilo? ¿El de no contestar? Prepotencia, intolerancia, mala educación. Hay en todos los partidos políticos, chicos. La verdad, si vamos a decir la verdad, es así. Miren que volví preguntando. Si queremos hacer una cosa partidaria, la decimos, pero no vamos a decirlo. Pero igual que decirlo, chico, también es... No vamos a decirlo boludo. No, y está bueno que... tu opinión está bien. Es un hecho. Bueno, pero hay hechos para todos los casos. Igual un político también puede decir, y la verdad es que llegamos tarde, o ¿qué vas a hacer con él? Y no sabemos. Esa es otra línea política, la de... Perdón por los errores. Pero hay un extremo y el otro, ¿no? Pero por lo menos un término menos. Bueno, a mí lo que me llama la atención, que últimamente estamos viendo, por ejemplo, cruces de Cristina Pérez con el infectólogo, Cristina Pérez con Bernie, y nunca escuchamos la voz de Barilla. Y desaparece de plano. ¿Qué pasa con Barilla? Cuando se equivoca. Cuando dicen que es pasajero, dice pajero, nada más no lo escuchamos. Pero no lo escucho. ¿Se llevan bien ellos? ¿Se llevan bien? Sí, hace el año pasado estamos hablando de que eran parejas. Sí, pero me parece que se bandearon para el otro lado, por las caras que yo veo. Pero del amor al odio hay un paso. ¿Viste? Para mí es eso. Me parece que lo dieron. Sí. Fíjense porque jugamos un poquito y encontramos otro tenso momento de los noticieros. El tenso momento de Barilla y con Cristina Pérez. Claro, ahora el tres de ellos. Sí, claro. Si la ciudad no abre ninguna tarea, si la ciudad se niega a que vuelva un mínimo de actividad, ¿hacía falta que volvieran las grúas? Digo, es necesario que vuelvan las grúas siempre polémicas, siempre en un minuto y medio hacen que pagues fortunas. Digo, estamos todos adentro todavía técnicamente en la ciudad y está claro que estamos muchos más afuera y la ciudad de hecho se flexibilizó. Digo, porque hay un límite de la paciencia y de la cuestión económica. Pero sin embargo, no abrís ninguna actividad económica todavía en forma formal y sacás las grúas. Vas a joderle la vida al vecino a sacarle guita. Cada uno estacionó como pudo estos días. Esa es la verdad. Yo acá tengo una visión un poco distinta a la que enfoca en la molestia con respecto a las grúas. Tenés que estacionar bien, por un lado. Segundo, tenés la situación de que hay controles para que no se viole la cuarentena. Tal vez son menores los controles. No hay mucho en la ciudad, hay que hay muy poco. Pero tenés que estacionar bien. Pero no estamos diciendo que está mal. O sea, tenés que estacionar bien. Pero no dijimos que bien vecino estacionarse mal. Y que el vecino, si el vecino estacionó mal y pasó la grúa y la grúa es la más antipática de todo el mundo, es la de cobrarle multa a la gente que está mal estacionada. Es otra discusión. No, pero a mí sí me parece que está mal. Es otra discusión porque si él estacionó mal y pasó la grúa y la grúa es lo más antipático del mundo, tampoco tiene derecho a ir a amenazar a una mujer con que tenía coronavirus, a decir si tenía o no tenía. Pero no dijimos que estaba bien. Lo condenamos. Me parece que el foco no es la... Para mí el foco no es la grúa. Tenés que estacionar bien. Sí, está perfecto. Estacioná bien. La ciudad puede elegir que vuelve. Eligió que volvieran las multas a cobrarle multa a la gente. Pero estacioná bien. Sí. Me parece que también pasa por ahí. Y no podés decir que tenés coronavirus y no podés hacer nada. O sea, me parece que... Si lo primero que haces es hacer que vuelva... Un juzgado federal, policía, el SAME, por alguien que vaya amenaza una empleada, la verdad lo de la grúa para mí es lo menor. Es importante la información. Bueno, ahí veamos el lotero que pobrecitos cagándose de frío. Esto antes no pasaba, ¿eh? No pasaba. Esto no pasaba, ¿no? O sea, se celebraban el Día de los Enamorados. Había como mucha complicidad, mucho amor, ¿no? Y para mí, ojo, que hay algo político acá también, porque me parece que ahí es Barili en una posición más equilibrada, más centro y ella más hacia un costado político evidente y que a él le pronto algunos comentarios le parecen innecesarios porque además es un poco lo que hablábamos ayer. Todos los canales pueden tener una mirada política, etcétera. Pero Telefe, lo que trata es de lavar eso, de que pase como si fuese un canal apolítico. Entonces, cuando vos tenés una conductora que sale con ciertas cosas y el conductor trata de llevarlo al medio, hay esos choques. Me parece que esto es lo que está pasando. Porque él es más moderado. Él es más moderado con el canal político, claro. Y ella hoy en día no te deja pasar una. No, ella está. No, ella es como, ¿sabés qué? Esta es mi manera de pensar si le gusta bien y si no... Está calentita en el estudio. Sí, hablé el otro día con esa. No, está caliente, qué distinto. Está caliente de... Hablé con eso, Sí, sí, cuando fue el me gusta y esto la consulté. Ella no puede creer como eso, se haya transformado en una noticia. Es periodista, lo tenía que saber. Bueno, pero él también a veces me parece medio ridículo. Pero bueno, mi marido dice que no, que hay que aguantar, que es así. Así que aguanto. ¿Qué nos importa lo que opina el marido de ella? Bueno, pero es su compañero. Está bien, está bien. No, porque es como que no tengo razón, estoy diciendo, pero lo digo así. Nunca tenés razón. El marido le hace entrar en razones, José. que no tengo razón y bueno, está bien. El cabrón no podés, Jesús, pero el marido puede. Dale, ¿y qué te dijo Cristina? No, no, ella como que no quería hablar públicamente de este tema, hablamos un ratito, pero lo que yo saqué de conclusión de lo que hablamos es que ella está como acostumbrada a este tipo de ataques y que a ella no le importa, que siga adelante honestamente con su trabajo. Que no se va a detener en estas polémicas porque a ella lo que le importa es trabajar honestamente y lo sigue haciendo. Claro. Que es lo que hace. Sí. Bueno, ¿por qué el programa de Cristina sin Barili? Puede ser el programa de Barili sin Cristina también, ¿eh? Ah, sí, pero porque él está callado. Él no habla. Ah, él habla. Ah, muy bien. Ahora seguimos. Él habla, pobre. Lo que pasa es que es más tranqui. Sí, igual mejor lo editan acá, lo censuran acá, no sé a ver. Lo tienen congeladito, es uno de los muñecos que tenía Tinelli. Sí, pero las caritas, yo les recomiendo a los que ven el noticiero que miren las caritas de Barili. ¿Se le iba desfigurando? No. Bueno, no sé, pero fue en una cara. Si le hizo un... ¿Viste cuando te fulminan con la mirada y te hacen tac? Muy bien. Nos vamos rápido a España. Ella sigue en España, está con el novio, con el pelado. ¿Cómo se llama el pelado? No me acuerdo el nombre. El cocinero. El cocinero. El cocinero, bueno. La está pasando bomba. Y sí, en cuarentenada con novio, cocinero, Noelia Pompa. Bienvenida. Hola, Noelia, linda. De verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bien, acá, esperando. Bueno, por lo menos el lunes ya dieron la fase 1 acá en Madrid. Por lo menos pudimos salir y ver a la familia de David y, bueno, por lo menos darnos un abracito, pero con mucho cautela todavía. ¿Qué comprende la fase 1? ¿Qué podés hacer y qué no? Y salir un rato y tratar de estar con el barbijo y demás, pero, bueno, por lo menos salir y... Pero juntarte con amigos, sí, volver a ver a la familia. Sí, abrieron algunas terrazas que acá terrazas le dicen a los bares, digamos, cuando se ponen afuera las mesas. Claro, pero ahora empieza el veranito. Las terrazas es cuando es arriba. Bueno, acá son las terrazas es cuando abren los bares, así que ya estaban abiertos. Algunos locales también que no estaban abiertos. Y con distancia, ¿no? ¿Por qué hemos visto imágenes de los bares por ahí con acrílicos o con las mesas muy separadas o abrieron normalmente? No, yo no fui. La verdad es que traté de ir nada más que a las personas con afecto y tratar de no estar en los lugares con mucha cantidad de gente porque locales de ropa, tipo shopping y todo eso se veía por la tele que estaban abarrotados. Ah, sí, salió la gente. O sea, que no tenía miedo la gente, tenía ganas de salir. Es impresionante, sí, sí. Mirá, porque yo pensaba acá, digo, mañana abren los shopping y se llenarán o la gente dirá, no, mejor no voy. Primero por una cuestión económica, ¿no? Sí. Pero fue la gente. Mirá. Llenísimo. Y los bares también y la gente, claro, vos decís, no, ¿cómo se van a poner barbijos si van a ir a tomar una cerveza, una cañita, como le dicen acá, o a comer, no van a estar con el barbijo, claro. Y fueron. Pero bueno, parecía todo un poco a la normalidad. Lo único, los mozos que sí atendían con los guantes y los barbijos. Pero nada, esperemos que no haya un rebrote que es lo que se supone, ¿no? Porque también es como abrir la puerta para salir a jugar y salir a jugar. Sí, sí, sí. Pero la gente, perdón, no entendí, la gente decís que no respetaba el tema del distanciamiento social en los bares y restaurantes y no utilizaba barbijos. Es que, ¿cómo haces? No sé. Bueno, a la hora de comer, pero mientras está... Eso va en cada uno, ¿no? Pero yo, por lo que vi al pasar, estaba todo como muy en la normalidad. Y pues si estás comiendo en un bar, tenés que sacarte barbijo, tenés que una cerveza que hacer, ponete barbijo, tomá la cerveza, poné barbijo... Ya en la etapa de cuarentena, por lo que cuenta que están, ya no hay, digamos, tantas precauciones, ya como que está más liberado, porque sí. Viste que se hablaba de las mesas separadas, entonces ya no, es porque ya liberaron, si abrís un shopping, ya se ve que liberaron. Igual yo creo que hay lugares que sí, debe ser que hay lugares más céntricos, capaz que los barrios más aledaños no tanto, no sé muy bien cómo es el mecanismo, pero es lo que yo vi con mis ojos, la gente en la calle normalmente, muchos con barbijo, claro, pero bueno, nada, esperemos que esto que se espera que va a ser el rebrote, seguramente, porque si salimos todos es algo que va a pasar naturalmente, que no sea tan fuerte, que sirva para algo esta cuarentena, no sé ni cuántos, ya dos meses, ya uno no sabe, nosotros ya 68, ya 69, ya estamos por 70 casi, no es, no, que esta cuarentena que vos eras una de las participantes de nuestro bailando de este año y bueno, esta pandemia mundial y todo modificó los planes y el bailando todavía no arrancó y vos no pudiste venir, pero el de Chile que ya estaba arrancado, sí, lo tuvieron que frenar, tuvieron que tomar determinadas precauciones y volvió al aire el bailando de Chile, van a ver cómo, que a lo mejor hasta nos sirve de ejemplo porque puede ser como, no, premonitorio para lo que vamos a estar viendo dentro de unos días con Marcelo, arrancó con medidas de prevención, con barbijos, con acrílicos, mirá. A ver. Estamos todos listos para comenzar, vamos a tomar posiciones, el jurado también dispuesto, recordamos, los bailes han sido por Zoom, por lo tanto, no hay contacto físico y ha sido mucho más complicado. Camarógrafos están todos con sus mascarillas y con todas las medidas que se necesitan para evitar el contagio. Exacto, y nosotros nos sacamos la mascarilla solo para entrar al escenario. Exacto, cuando estamos en pasillo estamos siempre con mascarilla, hemos ensayado también por Zoom, así que solamente venimos la vez que nos toca grabar el capítulo y es el momento que estamos en el canal y recién nos vemos y guardamos las distancias y todos los cuidados que se necesitan. ¡Bien, bien, bien! Yo me sentí, tú me sentí feliz. ¡Bien, súper! ¡Eso! ¡Dándolo todo! ¡No, no te creo! ¡No! ¡Como no, no, esa! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Eso era Martín! ¡No! ¡Me dejó knockout! ¡Me dejó knockout! ¡Estamos en el suelo! ¡Ahí está! ¡El regreso de Fallon a la televisión! ¡Increíble! ¡Qué debut! ¡Qué debut Nelson! ¿Cómo entraste Nelson? ¡Qué tremendo Nelson! ¡No! ¡Carmen Gluniavski! ¡Qué grande, Gioia y Juanfra! ¡Y Juanfra Matamala! ¡Dejándolo todo en la pista! ¡Ensayando por Zoom! ¡Esto sí que es notable! Igual que cada uno de los participantes... Idéntico el estudio, esto es en Chile, no es acá, no es que se grabó en la corte donde se hace el estudio de Somach. Es calcado, ¿no? Es calcado. Y es ahora, después de la cuarentena. Ahora, ahora, fue la semana pasada, creo que fue el lunes. O sea, que se puede hacer tranquilamente. Claro, porque lo hacen los chicos también, ¿no? Tengamos en cuenta que hay productores de la FLIA. Es la misma producción. Es producción de la FLIA. Claro. Claro. No es que es el formato, simplemente como el de España o como otros formatos. ¿Viste que tienen los acrílicos en los costados? Sí. Y había barbijo. Así va a ser acá, ¿no? Claro, ¿cómo te ves con barbijo bailando, no? Qué difícil va a ser eso. Qué difícil. Porque básicamente el bailar, ¿no? Y más si estás en pareja, es hacer trucos, cuando te dan la nota feliz, no sé, abrazarte y saltar con tu pareja, con el coach. Esas emociones, que cómo las controlás también. Ahora es todo con el codo, como si saludarnos con el codo va a evitar que nos enfermemos también. Qué bueno, pensar que antes si saludabas de lejos eras un maleducado y ahora, si le das un beso a alguien, eso es un maleducado. Es verdad. Sí, no lo cuidás. Pero cuántas veces he hablado en el bailando, cuando estábamos en ideas, que decían, no, tal no le da un beso a nadie, dice hola así en general y nada más. Ahora, todos así en general. Es bien que hacía. Claro. Es bien que hacía. Es bien que hacía. Ahora van a criticar al que saluda y da un beso. Por eso te digo, ahora si vas a dar un beso es un asesino. Claro. La nueva realidad. Escúchame, nos sorprendió gratamente tu vivo con Flavio Mendoza, que pensábamos que seguían enemistados. Obviamente, nada peleados a muerte como hace unos años, pero no pensamos que se llevaban tan bien. No, con Flavio nos venimos hablando desde que yo me vine al tiempo. Bueno, obviamente pedí las disculpas privadas como correspondía. Hablé muchas veces con él. También cuando le han pasado cosas buenas y malas, como lo del nene, me puse feliz, así que también estuve en contacto con él. Bueno, cuando falleció su mamá, en todo momento, la verdad es que siempre, siempre estuvimos en contacto, solo que no se hacía público y entonces quedaba un poco esto de que siempre estábamos peleados y demás. Yo lo entendí también a él, como él me entendió a mí. Lo pudimos charlar, que lo entendí que él también cuando le hacían notas era el único que estaba ahí, porque yo no le daba notas a nadie, no sabía hablar de ningún lado. Entonces, claro, ¿a quién van a ir a buscar? Sí, él ayer no decía que no entendía. Hasta que vos no le explicaste, claro. Yo tenía un poco de ver qué iba a pasar, no sabíamos de qué íbamos a hablar, la verdad, mucho, y nada, espontaneidad, y eso es lo que surgió, a reírnos de anécdotas, la pasamos muy bien. A reírse de Piquín. Cayó Piquín en el camino. Cayó Piquín en el camino. No, a reírnos no, a reírnos no. Él me preguntó qué relación quedó con Piquín y yo le conté la verdad, que es que no, no tengo relación con él, no me hablé, sí que supe que venía a vivirse acá a España y en un momento me agarró así como ganitas de conseguir el número y todo, después yo estaba en otra y se me pasó y no tenía ni con él para hablar. ¿Puedes explicar? Te dio también de contar algunas cosas que viví, que no las inventé. Y las vivieron ustedes también. Sí, por eso lo hemos contado. ¿Saben? Sí, sí, sí. Ayer lo recordábamos también, ¿no? Porque había una cosa de prestigio de Piquín, de cuidarlo y en un momento se hablaba de que vos eras la brava, la que, ¿no? La que estaba agrandada, toda esa parte ayer la mostrábamos, el enojo de él porque viajaste al sueño. ¿Vos la pasaste muy mal, ¿no? En ese momento. Yo igual, me siento súper cambiada. Fueron hace 10 años, chicos, también, y en uno de los comentarios que leía de la gente me encantó porque, claro, la gente lo defiende a muerte y me encanta que yo no hablé nada que no lo vieron. Él es un divo y la verdad es que él que haya venido al certamen, yo creo que le abrió la puerta y la mente a muchísimas personas que no se le hubiese ocurrido entrar bailando y se le abrieron a partir de que lo vieron a él. Entonces, él marcó un antes y un después y eso seguramente... Vos también marcaste un antes y un después, ¿no? Vos también, ¿eh? No fue solo él. ¿Qué es eso? Ah, bueno. No sé, yo mucho no me doy cuenta de eso y lo que te decía recién es que, claro, el sueño, al final también en un punto criticamos que alguien quiere ir a ayudar a un sueño. También, si se nos fue, en el momento esto se resolvió, seguimos bailando y ya pasó, no podemos tampoco... Pero no pudieron ahí recomponer, me parece que ese fue el punto de quiebre, cuando vos fuiste al sueño y él no fue, o no sé cómo fue, si me lo avisaste o vos fuiste igual porque él ponía excusas siempre y no podía ir, pero me parece que ahí ya no pudieron recomponer más la relación, ¿no? ¿O me equivoco? No sé, porque en realidad Hernán, como ya lo dije, tiene un carácter complicado, pero por ejemplo, yo veía que se rezarpaba mucho con los demás y por ahí conmigo a veces no tanto. ¿Entendés? Pero es como cuando vos ves que alguien trata a mal a alguien y por más que no te trate mal a vos, se te da brunca igual. Es gente haciendo lío por ahí. ¿Y a quién trataba mal, Noe? No sé, eran a veces escándalos de la producción. No sé, yo nunca, la verdad es que nunca me metí. Nunca, nadie de la producción puede decir que tuvo un escándalo conmigo. De hecho, me veo en los videos que veía ayer que pasaban y digo, claro, 10 años y lo miraba así y toda callada y recién nuevita y todo un mundo nuevo. Chicos, imagínense para mí lo que fue. Para mí fue, yo lo recuerdo y fue una locura, fue una gran locura, hermosa, hermoso lo que viví, pero fue una gran locura. Y por qué todo el mundo sepa mi nombre en la calle y salir y que caigan trabajos, que lluevan. Bicampeona. Claro, le cambió la vida. Bicampeona encima, ganaste bailando dos veces. Bueno, eso ya fue como, no, no, eso ya no lo esperábamos y un tercer bailando también. No solo eso, sino todo lo que vino, las puertas que se me abrieron y la gente que realmente pudo valorar cosas que yo hacía que ni siquiera yo sabía que podía dar porque yo no sabía que me iba a encantar tanto este mundo del artisteo, por así decirlo, como se dice acá. Y yo me vine a España también y a veces la gente se pensaba al principio cuando no salía a ningún lado a contar nada, que no hacía nada y yo me vine a trabajar en teatro y a seguir, a continuar formándome en esto, ahora en la actuación que es la parte que me encanta, que descubrí y todo eso también lo debo a que me abrieron las puertas, a que Hernán quiso bailar conmigo porque si Hernán no bailaba conmigo yo no sé cómo iba a ser, todos los caminos iban a cambiar, seguramente, si el primer bailando lo hacía con otro bailarín, es que no sabemos. No, pero no, pero fue sorpresa, ahora que lo presentamos en este show, fue sorpresa, que vos no sabías que entró Hernán Piquín y se sorprendió. Ustedes guachitos, como me la hicieron de sufrir porque yo digo, ¿en serio entro o no entro? Y ya empezaba, encima el bailando empezaba. Claro, lo hicimos hacer la prueba, ahora me acuerdo que bailaste un tema de Shakira, pero yo me estoy acordando cuando te presentamos a tu partener que era Hernán Piquín. Que le hablaba un bailarín. Claro, uno normal, el mejor bailarín del país le llegó. Sí, Se han pasado. Ahí se potenciaron los dos. La producción se pasó con esa idea, la verdad es que yo no sé principalmente con qué objetivo fue poner a alguien de tal calidad de baile conmigo, que encima con mis características físicas y de no bailar, no sé cuál fue el objetivo inicial. Pero acá tenemos el video, ponelo pleno, por favor. Y este era el musical. Mirá, con esto entró, el musical, este es el show que hizo. Ese día le convirtió a más. Ahí está. Qué lindo. Nunca es una oportunidad y acá me da. Imagínate, me tiraron después al final fuegos artificiales, el usuario, peinado. Mirá lo que es. Qué balón. Qué balón. Era la primera vez que bailaba en televisión, ahora la vimos 500 veces más. Era la primera vez que bailaba en televisión no era pompa. Mirá cómo te acordabas de los Shakira y todo. lo va a alarmar a Shakira. Mirá, había presupuesto para bailarines, sumo. Qué bárbaro la televisión de hace 10 años. Ahora no podés traerlo porque hay pandemia. Ahora no podés ni bailar. Mirá. Y después de estos musicales empezaba a escribir Marcelo o el chat y decía ¿está o no está dentro del bailar? Claro, toda una tensión. No entro, Mirá los trucos, Mirá, fuego. Ahora tenemos que meter un riñón para poner esos efectos. Ven, mirá, ahí le decíamos, mirá, mirá. Ahí está, es el mensaje. Poneme el audio, mirá. Estás confirmada para el Bailando 2011. Noelia Pompa va a bailando por un sueño. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Qué lindo. Cuánta emoción. Gracias. De verdad. Gracias. Gracias a todos. A todos los que hicieron posible. No tengo palabras. Me gustó mucho. Y me lo merezco, antes de ir. Obvio. La persona que va a bailar con vos es una persona que nosotros queremos mucho, que es muy importante, así que no sé cuál de los dos va a ser el soñador o el famoso. Me parece que los dos van a ser famosos. ¿Sí? Sí, no hay soñador. La persona que baila con Noelia Pompa es este señor. Mirá. ¡Ernón Pichín! Mirá la entrada. Lo que era la predicción. Todo el pasillo de 13 fue. Qué lindo. Qué bueno. Qué lindo. Qué buen tape. Yo puedo hacerlo. Leandro Gu wrench. No Aim. No se hate. Yo nunca warga. Me parece antes. Tiene que tenerlo. No le歯. Será. Lo que rápido. Era un poco. Quiero cambiarlo, Gracias. 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 Yo creo que la pandemia, yo creo que la cuarentena lo va a sensibilizar. No se van a poner a pelear ahora, por favor. Facu Macei, Noelia Pompa, en vivo en Canal 9. Bienvenidos. ¡Bravo! Gracias. Es tremenda la presentación. ¿Qué dice? Que es tremenda la presentación, dice. ¡Hola! Demasiado, tremenda. O sea, si estuvimos bailando en Noche Corta, fuimos a comer y todos juntos, pero es verdad que mucho no hablamos del tema. Ajá. No hablamos. No lo pudimos. Hablan ahora. Ayer, no, te voy a poner al tanto de algo. Hablamos en vivo, Facu. Sí, ahora lo arreglan. No nos escucha nadie. Pero te adelanto algo que Facu dijo ayer para que estés al tanto. Ayer le preguntábamos, che, ¿era bravo Hernán Piquín? A lo que él respondió. Hernán Piquín era bravo y Noelia también. Tiene su cara. Los dos eran bravos. Los dos eran bravos, dijo. Sí. Se ríe, me mata. Facu. Y él también. Y él también. Sí, sí. En un momento agregó que habían sido muy amigos, como que ahora no. Como en pasado hablaste vos, Facu, ayer. Sí, claro. Nosotros fuimos primero compañeros de Estravaganza. Compartimos un montón de cosas ya como compañeros. Y después, afortunadamente, también compartimos el bailando. Y fue hermoso. O sea, realmente. Y encima estábamos con Georgie Tirota, que también es mi amiga. Y fue un año inolvidable. Después, encima, también seguimos compartiendo Pequina Gran Mujer, donde también fui su corógrafo. Bueno, Facu, pero vos dijiste que no querías trabajar más conmigo. Y ahora, si volvemos a Estravaganza, ¿qué va a pasar? Sí, yo dije eso porque estaba re enojado. Y vos lo sabés. O sea, porque nada, yo respeto mucho mi laburo. Me rompo el lomo laburando. Tenía mil seminarios y un montón de obligaciones por cumplir. Y de un día para el otro, nos quedamos sin nada. Y no sabíamos qué había pasado. Y vos no nos decías nada. Y bueno, nada. También entiendo hoy en día, porque yo también estoy en otro lugar. Bueno, maduré un montón, aunque no parezca a veces. Pero nada, entiendo que también uno tiene elecciones. Está buenísimo, hace lo que puede en el momento que puede. Y nada, vos estabas pasando también un momento muy delicado a nivel personal. Que yo en ese momento quizás hubiese reaccionado de otra forma. Pero a veces no puede esperar de los demás lo mismo que haría uno. Bueno, ¿viste? Entonces, eso me costó entenderlo. Después no hablamos más. Después encima vi que en las redes sociales agregaste a todo el mundo, menos a mí. Y dije, bueno, que lo parió. Dije, entonces hay algo más. Qué sé yo. Pero bueno, nada. Pero, Facu. Facu, todo esto que vos estás contando, que ayer nos contaste también que habías quedado mal, que te había quedado un resquemor, no llegaban a hablarlo nunca. Obviamente el tiempo pasó, pasaron 5 o 6 años y a lo mejor las heridas se han cicatrizado. Digo, pero llegaste en un momento a decir algo, vos, Noelia, llegaste a pedirle perdón por algo que realmente a lo mejor no lo hiciste a propósito, pero por haberte ido y haberlo dejado a los chicos sin trabajo. ¿Llegaron a hablarse, pedirse perdón y contarse esas cosas o es la primera vez que lo hacen? No, así... No, nosotros... Ah, perdón. Claro. A ver, Facu, dale. A ver, Facu y después Noe. No, 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 decís eso. Ah, bueno, no, yo decía que en realidad cuando Noe se fue no hablamos por un tiempo y después nos volvimos a encontrar, a cruzar cuando yo estaba en Noche Corta haciendo una obra con Ricky Pashkus y habían invitados. Y Noe se decía que volvía a Argentina por un tiempo y de producción me dijeron, ¿viste? Si la podíamos invitar. Y yo le dije, la verdad que no tengo ningún problema, intercambiamos un par de mensajes, hizo Noche Corta, fue re especial, lo disfrutamos los dos como a ese encuentro. Claro, y hablamos por WhatsApp. Y después tuvimos una cena, después de la función, que fue re linda, que hablamos un poco, pero no terminamos de resolverlo, eso que había quedado, como vos decís, el resquemor ese. Y vos, Noe, ¿qué sentís? ¿Alguna vez llegaste a pedirle perdón? Si es que realmente pensás que es para pedirle perdón, por lo mejor vos decís, no, mirá, yo estaba tan mal. No, yo lo que sentí es que, por ejemplo, cuando volví a Argentina con la invitación de Ricky Pashkus, yo lo pensaba, porque imagínate que él está trabajando ahí. Y es como, yo sabía que no que estábamos peleados, pero sí que había ahí como unas asperezas entre nosotros dos, que quizás no las hablamos. Y entonces, claro, él al estar trabajando ahí, yo no puedo caer de la nada, porque tengo que respetar su trabajo. Y le escribí, diciéndole que iba a estar y que estaba contenta, que no sabía cómo él lo iba a tomar. Y ahí estuvimos charlándolo más bien, pero después no pudimos hablar mucho tampoco. No sé si encontramos el momento, no sé si los dos lo necesitamos, es que no sé, no sé, no sé. Quizás cuando vuelva a Argentina tengamos una escena como con Flavio, que también la necesitábamos y al final no podíamos, no podíamos. Y también el verte, ¿no? Cara a cara, de que eso es otra cosa. Sí, porque además cuando fuiste tan, tan amigo de alguien, porque por lo que contaba Facu y por lo que dicen, digamos, eran muy amigos, compartieron muchas cosas, no se resuelve tan fácil, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo que reconocer también que el último tiempo estaba tan bajoneada y tan mal que me metí más para adentro que para estar hablando con los que me rodeaban. La verdad es que inclusive con pequeña, gran mujer, o sea, estaba adentro metida totalmente, estaba muy triste, muy angustiada y los chicos lo tomaban como que yo por ahí no quería hacer los móviles porque me daba igual. Y lo tomaron quizás por otro lado, pero quizás porque no se habló justamente, pero era que yo realmente estaba angustiada y no tenía ganas de estar sonriendo cuando no estaba así. De hecho, subirme todos los días al escenario para mí fue difícil, también estar contando la historia todos los días fue muy difícil y bueno, y se dio de esa manera, chicos. Noe, gracias por esta comunicación. Yo le pido disculpas a los tres porque a Flavio ya se lo pedí, le pido disculpas tanto a Georgina como a Maxi de la Cruz que tampoco hablé con ellos así, pero con Georgina, por ejemplo, hablo siempre, pero nunca se habló de este tema porque tampoco me han reprochado nada. No, perfecto, perfecto. Noe, quedó clarísimo. Gracias por esta comunicación, te queremos, esperamos verte pronto acá en Argentina y bueno, saludos, seguís de novio con el pelado, ¿no? Sí, conoció a la familia ahora, conoció a la familia, claro, con David. Obvio, obvio, mi amor, me está cocinando. Saludos. No paro de cocinarle, te queremos, Noe. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, te cuidan mucho, mucho, mucho y ojalá pueda ir prontito. Ojalá, gracias, gracias. Nos vemos. Cuídate mucho. Ahí los saludo a Facu también, ¿eh? Ya enseguida seguimos con Facu, ¿no? Un segundo tengo... Ah, como me lo cortaste y me pusieron el chivo, yo obedezco órdenes. Ah, está bien. Bueno, Facu, felicitaciones nuevamente por el video, ¿eh? Qué genial el video. Muy bueno. Gracias. Pará, quiero decir que está hermosa Denise Dumas, lo que dan tele, los tengo acá, ¿viste? Está hermosa con ese bebé. Es hermosa. Ay, gracias. Sí, sí, pero hoy está como... me encanta, me encanta. Estoy muy Versace hoy, ¿no? ¿Y nosotras qué? Nosotras somos celosas. Ustedes no están lindas. Sí, la que puede puede, mi amor. Ustedes no están lindas. Basta, ustedes no. La que puede puede. Está linda ella, ustedes no. Gracias, Facu, me levantás la autoestima. Facu, ¿cómo te podemos ver el video? Lo pueden ver en YouTube y el tema lo pueden escuchar en Spotify también. Estoy re contento, José. Agradezco también el espacio este de poder charlar un poco de esto porque es un laburo que me costó un montón encararlo en cuarentena, ¿viste? La verdad que una locura fue poder decir, aparte va a quedar para la historia, vamos a decir, che, hicimos un video en cuarentena desde casa. Yo que soy un papelón además con la tecnología, imagínate, me mandó el director las cámaras para que me filme bien. Tenía 14.000 botones, no entendía nada. No, espectacular, salió. Sí, sí, fue tremendo, tremendo. Genial, y todos lo pudieron hacer, las chicas también que bailaban. Mirá, envejeciste un montón, mirá, estás canoso ahora. Sí. Está amarillo, chicos. Mirá cómo, mirá cómo envejeció. Estos son los efectos de la cuarentena. Claro. Claro, estás aburrido. La luz que tiene, la luz que tiene, lo de la amarilla. Vení tú en un momento el color ha sido. Chicos, gracias, gracias, Facu. Entonces, ¿qué? ¿Pero dónde lo busco el video? Pongo YouTube, LocoFacuMasei, ahí lo encuentro. Sí. LocoFacuMasei, ahí ya lo pueden ver, compártanlo, escúchenlo, está re bueno el tema también. Estamos trabajando con la productora de Tres Músicas, que fueron los que iniciaron al Ali Expósito también. Bien. Y es un placer, es un placer poder estar encarando este proyecto con la música. Autogestión total, así que por eso agradezco mucho que lo puedan difundir. Bueno, y cuando termine la cuarentena y haremos algún espectáculo, un recital, algún obra sanitaria, algún luna para. Seguramente. Como mínimo acá, un hay que ver, que venga a acabar el video. Un estudio seis. Seguramente. Y yo le bailo, ya que me dijo que estoy bien, le bailo. Sí, le bailo. Hacele mierda el clip, dale. Chau, Facu. Gracias. Tomo la palabra. Gracias, Facu. Chau. Chau, nos vemos. Te queremos. Gracias a ustedes. ¿Qué necesidad de hacerle mierda el clip al muchacho? Esperá, bueno. Le bailo, le bailo. El que me contrata es él. Lo que le costó, lo vas a arruinar. Me voy cantando con abdominales todo marcado y vos haciendo de... No, bueno. No se pierda el clip. Mi sobrina, mi sobrina. Mi sobrina, quiero bailar. Mi sobrina, quiero bailar. Voy a bailar, voy a bailar. Y vos me vas a tener que presentar con una diva. Alguien que le diga, chicos, por favor, alguien que le diga. Bueno, chicos, cada uno necesita... Sos hermosa, preciosa, pero no bailes. Ya está. Ay, no, me lo diga, pero... Bueno, y nos vamos al móvil que está Ale Castellio con el doctor Ignacio Trimarco, que hay, obviamente, novedades en la causa. Mühlbergen, ¿eh? Está declarando en este momento Paola Fuentes, que es la ex empleada de Mühlbergen. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Denise. Hola, José. Hola, equipo. Así es, está Paola Fuentes declarando hace más de dos horas. Recordemos que ella arrancó siendo alguien que se encargaba de la limpieza y después se fue dando una relación más cercana, si se quiere, al doctor. Bueno, donde el doctor le pedía más cosas, le exigía más cosas. Y, obviamente, ella adelantó algo, detalles escabrosos de una situación muy particular donde pacientes, un paciente en particular, se había descompensado. Y recordemos que había dicho que el doctor le sugirió que se haga cargo de ella, donde también adelantó en su momento que habían testigos. Y entre esos, Leonor Benedetto. Estamos con el doctor que la patrocina. Y algo que sería importante aclarar, esto de haber roto la cuarentena por parte de la clínica, pasó a la justicia federal. Doctor, gracias por salir a hablar con nosotros. Lo escuchan del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, doctor. ¿Qué novedades hay del caso? ¿Qué nos puede adelantar? Bien, como relataba recién tu compañero, el día de ayer se resolvió que pasa a la justicia federal el delito de la violación a la cuarentena. Eso es estar abierto a la clínica mientras está dispuesta la cuarentena. Y por otra parte que quede en la justicia de la ciudad lo que tiene que ver con el abandono de personas y el ejercicio ilegal de la medicina. Que eso es lo que más me preocupa. La verdad que la cuarentena es grave, todo lo que quieras, pero lo más grave acá es el ejercicio ilegal de la medicina, los remedios vencidos, la no habilitación de la clínica, tener empleados que no están homologados medicinalmente hablando acá en Argentina, los venezolanos. Digo, ¿eso no se va a tener en cuenta o era todo un blef y no se pudo comprobar? No, no, sí, por supuesto. A ver, a través de los testimonios que se están recabando es que se está conformando este plexo probatorio y por eso se decidió que quede en la justicia de la ciudad estos delitos que por supuesto son de mucha gravedad. Por supuesto que a medida que se van agregando nuevos elementos de prueba, muy probablemente la fiscal decida ampliar la imputación y volver a aceptarlo indagatoria al doctor Milberger. Esto es por las estafas reiteradas con la venta de este retroviral, bloqueador y demás que se vendía para el COVID, que eso es de mucha gravedad. Que también es grave, claro. Doctor Trimarco, quería consultarle por qué se pasa a la justicia federal, qué explicación hay detrás de eso, por qué no queda todo en la ciudad de Buenos Aires. Bien, te explico. El 205, que es lo que tiene que ver con la cuarentena, bien violar las reglas de la cuarentena, es un delito que lo que prevé, lo que cuida, lo que pretende cuidar el bien jurídico protegido es la salud pública, la salud de todos los habitantes de la Argentina. Eso es un delito que sí o sí lo tiene que investigar la justicia federal, porque como afecta a la salud pública de todos, es un delito que tiene competencia federal. Por otra parte, estos otros delitos que se están investigando, las estafas, el ejercicio legal de la medicina, el estar abierta, el estar ejerciéndose una habilitación, son delitos de competencia de la ciudad. ¿Se entiende? Eso no lo beneficia... Esa es la diferenciación y una parte va a la justicia federal... Perdón, doctor, eso no lo beneficia a Mühlberger, que vaya a la justicia federal, porque muchas veces, por eso mi pregunta, se habla de la justicia federal como un ámbito donde las influencias políticas para todos los bolsillos están más a la orden del día. Por eso le pregunto, porque se ha especulado mucho con esto. Sí, la realidad es que no, no le genera ningún tipo de beneficio, a ver, salvo este tema de influencia, pero si se comprobaría algún tipo de influencia jurídica por medios económicos, eso sería otro delito que habría que investigarse y también sería muy grave. Claro. Y el tema de una persona que había fallecido a causa del doctor Mühlberger, digo, ¿eso fue una fake news? ¿Hay realmente una causa abierta por eso? Sí, efectivamente hay una denuncia efectuada por el delito de abandono de personas y de muerte. Esta es una persona que se atendió en la clínica del doctor y a los 10 días de eso falleció. Lamentablemente la familia decidió cremar el cuerpo, por lo tanto esa investigación entiendo que va a ser bastante dificultosa para la fiscalía para comprobar ese delito. Porque, a ver, si no tenemos el cuerpo que nos pueda decir efectivamente cuál fue la causal de muerte y efectivamente si esa causal tuvo que ver con el tratamiento que le brindaron en la clínica, ese delito va a ser muy difícil de probar. Más allá de eso, hay muchas otras denuncias que se están agregando, como la de haber atendido a un menor de edad por problemas de peso y demás, que todo esto queda en el ámbito de la justicia de la ciudad que es lo que se está investigando aquí. Doctor, ¿y esta persona que falleció? ¿Qué tratamiento se hizo? ¿Se puede saber? No, no sabría eso, no tengo esa información porque a ver, eso es otra familia, otros denunciantes de los cuales nosotros no hemos tenido acceso al respecto. ¿Y qué nivel de, digamos, en base a todo lo que se investiga, porque estamos hablando de varios delitos, ¿cuántos niveles de pena? ¿Cuántos años de pena? Digo, ¿qué es lo peor que le puede pasar a nivel judicial y carcelario, si es que le cabe a Mühlberger? Bien, te explico. A ver, los delitos, hay una cosa que se llama concurso de delitos. ¿Qué significa? Cuando uno tiene varias circunstancias, eso se concurre, así se llama. ¿Qué significa? Las penas máximas se suman y se toma como mínima la mínima mayor. Capaz que es muy técnico, pero para tratar de simplificarlo, la pena máxima se sumarían todas, la de la violación de la cuarentena, la del ejercicio ilegal de la medicina, la del abandono de personas, por lo tanto la pena máxima a aplicarse es una pena realmente muy alta. Claro. Claro, pero después hay que demostrar ese abandono de personas. Claro. Se va a ser más complicado. Totalmente. Pregunta, y los famosos que se mencionaron hasta ahora, ¿hasta qué punto están comprometidos o pueden ser llamados a citar? En el caso de Moria, quizás por su vínculo tan expuesta. Susana, bueno, no sería el caso porque está fuera del país. Pero ¿cómo queda la situación para los famosos? Y aunque usted fuera del país, si tiene que declarar, tiene que venir al país. Claro. No es una carga pública declarar. Ok. A ver, hay muchos famosos que se atendían en la clínica, que por supuesto son pacientes y muchos de ellos quizás hayan sido víctimas. Además, un caso muy relevante es el de Luis Ventura, que manifestó que fue a la clínica y sin autorización se fue con una operación en su cuello. Sí, sí, sí. Exactamente. Por lo tanto, la fiscalía va a indagar respecto de todos los pacientes, famosos y no famosos, que se hayan atendido para que cuenten su experiencia. Muchos de ellos seguramente han tenido una buena experiencia y otros quizás no. Claro. Entonces, tener toda esta totalidad de pruebas es lo que va a hacer que se pueda determinar la existencia del delito. Ahora, cuando uno habla del caso Mühlberger, automáticamente lo relacionamos con el caso de la doctora Rímolo, que en este caso, para la redundancia de la doctora Rímolo, se llevó puesto a Silvio Soldán. Digamos que había como una especie de cómplice y para el medio, para la señora que está mirando, que Soldán haya caído preso por ejercicio ilegal de la medicina de su mujer, fue una cuestión muy fuerte. Yo le quiero preguntar, ¿hay un Soldán, en este caso Mühlberger, ¿hay un famoso que puede caer preso como fue Soldán en su momento? La fiscalía está investigando todas, todas, todas las aristas. Hay trascendidos y hay información. A ver, seguramente usted ya le ha llegado también, por eso que me hace esta pregunta. Pero por supuesto que no se puede acusar a una persona sin todavía tener una imputación concreta. Pero se está investigando esas líneas de trabajo. Y es muy importante lo que decía José María recién, respecto de la relación con el caso Rímolo, que la diferencia aquí es que no se está imputando que Mühlberger tenga o no tenga matrícula de médico. El ejercicio ilegal de la medicina puede ser pasible de ser cometido por un médico aún, pero cuando está prescribiendo y está ofreciendo curas o sanaciones que no están habilitadas por el Ministerio de Salud. ¿Se comprende? Sí, o cuando es odontólogo y opera. Eso también es creciente de la medicina, por más que sea doctor. Claro, ahora doctor Trimarco, recién decías que para que haya un Silvio Soldán, en el caso, como te preguntaba José, ¿qué es lo que se debería comprobar? ¿Que ese famoso era socio? ¿Que ese famoso ganaba plata o ponía plata? ¿Qué tendría que pasar para que un famoso quede tan comprometido? Exactamente, lo que decís vos es lo que es el dolo. Que algún famoso haya tenido la intención y a sabiendas haya lucrado y haya percibido un beneficio respecto de este accionar. Distinta es el caso de famosos que quizás atendían e iban a sacar una foto y quizás de una manera indirecta estaban promocionando la clínica, pero ellos no tenían ningún lucro respecto de lo que sucedía allí adentro. Entonces, lo importante a determinar es si efectivamente hay otras personas involucradas que tengan conocimiento de lo que sucedía y obtuvieran un beneficio. Claro, de hecho, en el caso de Rímolo fueron muchos famosos, sin embargo, no fueron todos, pero el único fue Soldán. Pero acá de algunos famosos se dice que a lo mejor ganaban un porcentaje. Claro. Pero ahí esa pregunta es interesante. Que hay que ver si es cierto o no. Claro, pero el caso es que sea cierto. Vamos a suponer que alguien se atendía con Mühlberger, ¿no? Y que iba a su programa promocionar o que sacaba la foto y decía, che, mira, cada paciente que vos me traés... Te doy el 10%. Te doy el 10%. O la verdad que me voy a asociar con vos, vos hacerme la publicidad, equi, quien fuere, y el 10% de todo lo que gano yo en la clínica, te lo doy a vos, fulanita. ¿Eso sería también penado por la ley? Sí, eso lo acaba de decir que... Para determinar eso, a ver, que sería una situación normal. Si yo te llevo un cliente, bueno, me llevo un porcentaje de lo que te llevo. Eso no sería un delito. Lo que sería un delito sea que la persona que le lleva al cliente sepa que el lugar está en infracción, que se le ofrecía un tratamiento falso o que era una estafa. ¿Se comprende? A ver, pues no tiene nada de malo. Pero pasó que sí, pero todos los famosos, todos yo creo que confiaban en que lo que se hacía estaba bien. Sí, pero lo mismo con Rímolo, entonces. Porque Soldán no confiaba en que... Pero era socio, había puesto plata. Estuvo dos meses. Pero en Soldán, usted lo puede ver. Sí. Pero con Soldán, que fue defendido por el doctor Pierri, él salió sobreseído justamente por eso. Pero se morfó dos meses en cana. La defensa logró demostrar que Soldán no tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se realizaban dentro de la clínica. Ese es el punto a determinar para deslindar las responsabilidades de cada una de las partes. Pero se morfó dos meses, chicos. Pero si estaban investigando, le había habido una muerte. Durante el proceso. Entonces era un homicidio. Quería preguntarle por un tema que preocupó a muchos, que tiene que ver con las pastillas que daba como un bloqueador del COVID-19, que las tomó hasta Susana Jiménez, tomó una sola vez y las dejó. Eso también se está peritando, digo, se sabe qué tenía, hay algún trascendido, porque estamos hablando de algo más grave que todo lo demás, porque el mundo está buscando la vacuna y el doctor Milberga decía él. Y la tenía él. Recoleta, la teníamos recoleta. Y no la daba de canje. ¿Qué se sabe? Si te la daba de canje. Exactamente. El otro día Juan, cuando estaba en un programa de televisión, contó que había un sótano en una de las dietéticas. Justo estaba el móvil ahí, pero no era esa dietética, sino que era otra. Fue móvil de televisión. Cuando llegó el móvil, la dietética inmediatamente cerró sus puertas. A raíz de eso, eso ocasionó que la fiscalía, viendo esta circunstancia, ordenó un allanamiento en esa dietética. Se hizo el allanamiento y se logró secuestrar efectivamente las pastillas bloqueadores retroviral que se vendían con el fin de curar el coronavirus. Ahora, estas pastillas van a ser enviadas a que sea una pericia química para determinar qué es lo que contenían efectivamente. ¿Se comprende? Igual, doctor, lo que contenga no va a ser contra el coronavirus. No. Y si lo contiene, bueno, será el premio Nobel de Medicina. Le pedimos disculpas a Müllberger. Pero por supuesto que sí. Le pedimos disculpas, lo traemos acá y lo hacemos bravo a Müllberger. No, pero igual que lo contenga hay que autorizarlo. O sea, cualquiera lo puede decir. Bueno, no importa, pero si lo tiene, le damos la mano. Doctor, muchas gracias por este móvil, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Un saludo, un saludo. Gracias, Ale. Chao, Wally, chao. Chao, chao, un saludo. Cuánto deleite. Cuánto deleite. Bueno, señores, algo más. ¿Alguien quiere agregar algo que no puede esperar hasta mañana por la importancia que esto...? Sí, lo del sótano me parece que es una noticia importante, ¿no? Lo que acabo de decir. Sí, sí, que te reí. No, chicos. Que agregar algo de otro tema. No, no me sea. Ahora me voy a tomar un café con leche. Chao, 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 chao. Che, me gustaría mucho abrazarme. No, no se puede, no se puede. No, no lo puedo abrazar, pero te lo quería. Con el alma. Y tú me preguntas, ¿querés agregar algo? Ah, sí, sí, abrazarme. Que me gustaría abrazarte. Yo lo que decía, digo, nosotros... Estás en un día que necesitas un abrazo mío. Pero yo pregunto, nosotros nos juntamos acá a hablar, digo, sí. A volvear. ¿Esto en una casa no se puede? ¿A comer? No, no. ¿Con un chorizo por medio? No, no se puede. No se puede. No sería esencial. Y si estamos acá, lo mismo. Si vos me contagiás acá, me contagiás en mi casa. Ah, eso sí. Es lo mismo. Acá estamos haciendo historia. Es un servicio. Estamos haciendo historia. Chao, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Se quedan confrontados.